Pero si no está el bantito no puede entrar, ¿no? ¡Ay, que te voy a bajar! Dale, nada. No puede abrir el cubo para entrar la pata. ¡Ay, qué lindo! La rompa la sirena. La sirena del mar. La sirena. El hueso. Y la bicicleta. La bicicleta, sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué rica que salado! Después lo voy a subir a internet y te van a ver todos. ¡Ah, sí! Ese cuerpo tan sensual. ¡Claro! Mirá cómo está Denny, van a ver de Italia. El pequeño tiene 18. 18 añitos. Saludá, saludá que ya termina. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Chao!